Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a Kingdom Rush, vamos a continuar por donde lo dejamos el último día, recordad que terminamos el juego ya, vale, pero ahora nos quedan los desafíos, tanto los heroicos como los de hierro, vale, y vamos por el bosque silencioso, vale, este ya lo hicimos en su momento, que lleva a las ruinas de Akaroth, vale, y vamos a empezar por el desafío heroico, ¿no? El desafío heroico, así que, o el de hierro, bueno, da igual, vamos a jugar los dos en el mismo vídeo, me da igual con cuál empezar, ¿vale? ¿Qué personaje vamos a llevar? Pues, era un personaje de área, a ver, vamos a ver, a la batalla. Vale, a ver, bandido, wow, madre mía, y lo madre mía, vale, pues, está clarísimo, ¿no? Esto es lo que se llama un tapón de cojones, a ver, a ver, bueno, vale, a ver, a ver, a ver. Pues, vamos a hacer aquí un tapón brutal con esto, y haremos luego lo mismo aquí. ¡FREEDOM! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! A ver, esto por aquí. Muy bien, y ahora aquí exactamente lo mismo. Amigo, te pueden morir, te está dando todo el fuego ahí de... ¡Avati! ¡Por honor y gloria! ¡Por el rey! ¡Avati! 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 ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Bien! 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 Vale, que sale por aquí. Guardo los lobos. Y más lobos. Ok, esto está al máximo. Pues ya está. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Vale, perfecto! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vale! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vale! 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 ¡Madre mía! ¡Vale! 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 para esto aguantan un poquillo más, tampoco mucho, tampoco mucho, bueno hemos matado al tocho así me da lo mismo cerca hay otro, el problema está ahí dale, que me lo matan, que me lo matan a ver, me lo pasará vale, cuargo, a ver, está viendo de menos vale, 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 vale 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 esa ha caído bien vale ahí estamos hemos ganado pues chavales aquí tenéis la resolución del desafío heroico si no me equivoco y ahora nos vamos al de hierro que es el complicado porque es el que hay una oleada larguísima vale es que acabamos de hacerlo así es lo mismo, vale, es básicamente lo mismo, vale me han dado un poco más de oro pero vamos que es lo mismo así que no os tenéis ni que preocupar, es quizá un poco más complicado porque no dejan de venir, no tenéis tiempo, es aquel se complica por el uso de los meteoritos vale se complica únicamente por eso vale este tío que suba de nivel aquí vamos a ver Perfecto Todos confluyen Muy bien, ya está, con eso ya estaría Vale, esto ya está al máximo Bien Esto es un poco más difícil porque viene mucho más rápido Pero que se puede hacer igual de sencillo, ¿vale? Que los demás Vale, llegan súper tocados ya, o sea que mueren, ya tienen que morir Vale Ah, fuera Vale Vale, vamos Perfecto, este de aquí abajo Bien Vale Vale, vienen más, ¿eh? Estos ya deberían ser de los últimos Voy a acumular todavía más Y me voy a guardar el dinero para mejorar Para que salgan corriendo en caso de que vayan muriendo Porque va a pasar Entonces Vale Vale Madre mía Madre mía lo que viene por ahí Vale, a estos que aguanten aquí, que pueden aguantar ahí Bien Bien Ya está Bueno, ya estaría. Voy a guardar ya los medioritos por si acaso. A ver. Vaya pelotera había Iliato. Vale. Vale. Todas estas son... Vale, ok. 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 guarida de los bandidos, ¿vale? Cuidado mucho. Hasta luego.